Carne asada time, en las bonitas comienza Prende el carbón y avienta toda la carne al asador Pero que sea de la bonita, puritita calidad Y para que sea más fácil, yo les recomiendo Las preparadas de la bonita Sí, carne preparada con el marinado de la casa Como en 10 mil de res o las costillas de res Y el pollo preparado, un sabor que le hará decir ¡Guau! ¡Ah, carbón! ¡Gracias!